Vamos a comenzar con las cuartas categorías, después las terceras, las segundas y las primeras. Tercer lugar para la señorita Liliana Goto, de la Asociación Calaveria. Segundo lugar para la señorita Jennifer Escaro, de la Asociación Santiago. Y primer lugar y campeona nacional en la prueba de los 300 metros contra el gol, la señorita Francesca Zanillo. Fuerte de la otra, las deportistas, ya que estas deportistas luego van a pasar a alta competición. ¡Bravo, bravo! A continuación, otra de hoy.